Uh, 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 este premio odial es para... ¡Ana Guerra! Mírame ahora y para que nos olvidemos un poquito de las penas. Hace un año decidí tomar otro camino musical y tengo que dar las gracias a Universal y a GTS porque me fui a una reunión y dije oye, he encontrado mi esencia, quiero contar otras historias y las quiero cantar de otra manera. Y en esa reunión, la gente de la industria, de la compañía, que a veces a tantos se les critica, lloraban de la emoción. Me apoyaron 40 canciones después, nació La Luz del Marte. Gracias a Cadenadial por darme la oportunidad de presentar la gala en Mi Tierra Maravillosa, por darme este premio. Y gracias a ustedes porque esta noche hemos demostrado que lo más importante del mundo es que nos ganen las ganas. Así que por 25 ediciones más de los premios DIAL. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!